Delante de mi De tenerlo más que fuera No sé que por eso Perdamos las amistades Lo que te encargo es Que seamos los dos formales Que no es otro hombre Ni le des tu corazón Tú para mí Será la mujer amada Yo para ti Seré lo que tú más quieras Lo que te encargo es Que seamos los dos formales Que no me es otro hombre Ni yo amarte Mujer Tú para mí Seré lo que tú más quieras Lo que te encargo es Que seamos los dos formales Que no me es otro hombre Ni yo amara Ni yo amara Otra mujer 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 Malaya, los ojos negros que me embrujaron con su vida Si nunca la hubiera visto, no fuera causa de mi pena Las flores que te llevabas se secaron y ya se marchitaron Igual que tu amor por mí Todo el jardín que habías sembrado, aquel al abandonado Como tú lo hiciste a mí Mira nada más que linda que estás, pero lástima que ya te va Más no creas que te voy a rogar, mi camino no lo vuelvo a pisar Si me vuelvo a enamorar, a enamorar Sentía tu amor y por mí renace, lo que pase, lo que pase Me sumo y olvidar El jardín que habíamos sembrado, con amor y con cuidado Otra vez ha de florear Puro Saga Music El jardín que habíamos sembrado, igual que tu amor por mí Todo el jardín que ha quedado mal, como tú lo hiciste a mí Mira nada más que linda que estás, pero lástima que ya te va Más no creas que te voy a rogar, tu camino no vuelvo a pisar Si me vuelvo a enamorar, a enamorar Según día tu amor por mí renace, lo que pase, lo que pase, tu traición voy a olvidar Todo el jardín que habías sembrado, con amor y con cuidado Otra vez ha de florear ¡Échale, mijo! ¿Cómo dice Teure? Cómo anda la gente, hombre Qué bonito Vámonos con más música, seguimos con más temas Échenme, hijo, vámonos Eso ¿Cómo está la gente? Esperándolas en pasando Esperándolas en pasando excelentemente bien Mi nombre no es Zambrano Vamos a estar un ratito con ustedes Esperándolas Esperándolas en pasando excelentemente bien Gracias a toda la gente, gracias a Miguel Y sus mentiras Gracias a toda la gente que nos está viendo a través del Facebook Live Y bueno, pues a la gente que se queda con nosotros Está ahí pendiente de su pantalla, de su smartphone De toda esta situación Muchas gracias también a Saga Music Esperándolas en pasando bien Y les quiero presentar a los muchachos En el bajo quinto tenemos al buen Jorge Muchas gracias, mijo Chulada De este lado, en el acordeón Está mi compa Leo Echándole el aplauso fuerte para ellos Allá atrás en el bajo, pero no es importante Tengo a mi compa Sky, hombre El aplauso fuerte para mi compa Sky Que está echándole el cotorreo sabroso En la batería Échale, mijo, un solito ahí, sabrosísimo Al buen Paco El aplauso fuerte para ellos Leo de Alcalá y su amigo Noe Zambrano En esta noche Muchas gracias Muchas gracias La bienvenida A esta noche cerrando este evento Gracias A cada uno de ustedes Mi nombre Noe Zambrano ¡Puro sabor, hombre! ¡Eso! ¡Qué bonito, mijo! ¡Saludos a mis queridos! ¡Ay, en Ciudad de los Manos, Jalisco, hombre! El amor nos vuelve mensos Entre más amor, más celos Entre más celos, más llanto Sufriendo por amar tanto Luchando por controlarme Las unas querían matarme Mi enemigo era el amor Perdí ese amor por tonto Por reclamarle a los sonso Y también me vi cobarde Le dije tantas tonteras Que pude de mi compañera No me fue aunque me corriera Mi enemigo era el amor Como dice Y por amor Le lloré como un ciguillo Para pedirle perdón Su corazón Lastimado y ofendido Me negaba su cariño Ay, Dios mío, qué dolor ¡Vamos! Se regresó Se regresó Y con el llanto en los ojos Me arrasó y me dijo amor Puro ante Dios Puro ante Dios Mi universo y mi destino Es su amor y tu cariño Ya razona Por favor Bueno, más chiquitita Puro sabor, mija Que se oiga Y por amor Y por amor Que lloré como un chiquillo Para pedirle perdón Su corazón Así malo y ofendido Me negaba su cariño Ay, Dios mío, qué dolor Ahí está la gente ¿Cómo dice? Seré Qué bonito Juro ante Dios Mi universo y mi destino Es tu amor y tu cariño Que razona Por favor Gracias Continuamos